El Valle de Calamuchita 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 Nos cuento un poquito con respecto a cómo surgió esta empresa, cómo se instaló en el Valle de Calamuchita esta elaboración de aceite de oliva y además también una serie de productos que tienen para comercializar en lo que respecta a nuestra región. Además de recorrer las instalaciones, por supuesto. Aquí está Olivares Ollantay para ustedes en Punto Viz. Muy bien, nos acercamos hasta la localidad de Villa Rumipal, en el Valle de Calamuchita, para conocer este emprendimiento que es Olivares Ollantay. Estamos con Rubén Repiso, titular de la firma. Bueno Rubén, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Al contrario, sí, soy yo. Y bueno, contentos de ver que en estos años que el emprendimiento se ha puesto en marcha, bueno, ha ido creciendo. Contanos un poquito cuánto hace que Olivares Ollantay está en Calamuchita. Olivares Ollantay va a ser el 8 de diciembre, cuatro años que estamos en Santa Rosa Calamuchita. Nosotros nos iniciamos en el año 2008 en un emprendimiento en Crudeleje y bueno, lo trasladamos al Valle de Calamuchita por una afinidad, ¿no es cierto?, que tenemos con el Valle, ya que nosotros tenemos casa acá y bueno, ya ahora estamos radicados directamente acá. Bien. ¿En Crudeleje está la producción de la Oliva o también se produce ya en Calamuchita? No, en Crudeleje está la producción del aceite, o sea, está la producción de la aceituna, mejor dicho, y la fábrica de aceite. Bien. Y aquí en Calamuchita solamente la envasamos. Bien. ¿Cómo surge la idea de dedicarse justamente a lo que tiene que ver con la aceituna, el aceite de oliva? Bueno, esto viene, ¿no es cierto?, porque tanto leer y ve que las propiedades que tiene tanto el aceite de oliva como la aceituna, más el aceite de oliva, por supuesto, que hace muy bien el cuerpo, entonces, bueno, la idea fue de comprar un pequeño campo y empezar a producir aceite de oliva. Bueno, nosotros tenemos 49 hectáreas, de las cuales ya ahora en este momento están todos en producción y tenemos una maquinaria de marca, es una marca italiana, ¿no es cierto?, no voy a decir el nombre, pero es una marca italiana, en donde entra la aceituna en una tolva, se lava, se mueve esa aceituna, se hace una pasta, la pasta se remueve y después pasa a un decantador donde se para el aceite de todo el orujo y, bueno, y ahí está el aceite, que muchos le llaman a veces de primera prensada, bueno, esto es una sola molienda, o sea, no se prensa. De este modo, estamos ganando mucha calidad en el aceite, porque al no tomar aire, no tener contacto con el aire, no pierde la calidad del aceite. Bien, con respecto a lo que hace al trabajo de ustedes, bueno, sabemos que no solamente se centra en lo que es el aceite de oliva puro, sino que, bueno, tienen opciones de sabor y demás que le han ido implementando, que le dan un poco más de, no solamente calidad del producto, que es de por sí lo tiene, sino que le dan un valor agregado, ¿no? Claro, la idea es esa, hay mucha gente que el aceite de oliva no le gustaba, ¿no es cierto?, porque le parecía muy fuerte, en realidad lo rechazaba la mayoría de la gente. Entonces nosotros empezamos a implementar los aceites saborizados, saborizados con ajo, con romero, con pimienta, ají y con albahaca. Bien. No obstante, a partir de eso, ¿no es cierto?, también usamos variedades, aceites varietales, como la arbedequina, que es una aceituna netamente aceitera y de un sabor muy suave, muy suave, entonces la gente lo torea más. Bien. Después tenemos manzanilla, que es un poco más intenso, más picante, más amargo, ¿no es cierto?, pero bueno, la idea en realidad fue que haya un gusto para todos los clientes. Bien, con respecto a lo que hace la comercialización, la red de comercialización, ¿cómo están trabajando ustedes? Obviamente que tienen un local de venta al público propio, pero también están con otras bocas de expendio. Sí, aparte de la venta al público, tenemos en Buenos Aires un distribuidor, en Rosario tenemos otro y en Río Cuarto. Bien. No nos da la producción para mucho más, ¿no es cierto?, gracias a Dios estamos llegando a la cosecha que viene prácticamente con lo justo, pero bueno, a medida que las plantas vayan produciendo más se irán agregando algunos distribuidores más. Bien. Con respecto a lo que hace exactamente a la producción, ¿de cuántos litros de aceite de oliva estamos hablando por cosecha, aproximadamente? Estamos hablando más o menos entre 27 y 28 mil litros, eso es lo que hicimos este año. Bien. Que son, más o menos, nosotros lo sacamos de cuenta, son 2 mil litros mensuales que es lo que estamos vendiendo. Bien. Y la salida del comercio, ¿cómo lo han encontrado del mercado? Justamente, ¿cómo han encontrado el nicho de competir, por ejemplo, con marcas que son reconocidas? La gente ya comienza a buscarlos, ¿es difícil la tarea de marketing para difundirlo? No, lo que es difícil es poder entrar porque, bueno, hay grandes marcas, ¿no es cierto?, que son de empresas multinacionales que no es fácil poder competir con ellos. Pero bueno, la calidad está haciendo de que nosotros despacito vayamos entrando. Incluso, tenemos muchos clientes, ¿no es cierto?, de que vienen desde que abrimos el local hace 4 años atrás y han mandado a otros clientes porque han encontrado en el aceite nuestro, de que, bueno, les ha gustado, es de muy buena calidad y es muy distinto al que van a encontrar en una góndona. Claro. El tratamiento que nosotros le hacemos al aceite, el tratamiento entre comillas, ¿no es cierto?, o sea, es cuidarlo en todo, cuando uno recolecta la fruta hasta que va a la máquina y después cuidarlo adentro de los tanques porque no es solamente ponerlo dentro de un tanque y dejarlo ahí. Claro. Al aceite hay que cuidarlo como se cuide todo producto, para que tengan la calidad de todo el año. Bien. Por la zona, bueno, el turismo también favorece a lo que es la comercialización, ¿no?, los visitantes de otros lugares del país encuentran aquí en Olivares de Allantay una propuesta incluso para llevar como souvenir de recuerdo de su paso por esa zona, ¿no? Sí, hay mucha gente, ¿no es cierto?, de que lleva para el regalo, para familiares, para amigos, por ahí vienen y dicen, sí, porque mi mamá, por el colesterol, y van y aprovechan todo eso y llevan. Bien. En cuanto a precios, ¿han podido establecerse bien, digamos, en lo que hace la competencia dentro del mercado? Sí, sin precios, estamos prácticamente en el mismo precio que está en un supermercado. Bien. No hay ninguna diferencia en la misma que estamos hablando de la calidad del aceite, ¿no es cierto?, por ahí ustedes van a encontrar, que si no, que pueden haber un kiosquito en la brilla de alguna ruta, y bueno, pero yo no sé qué decirles sobre ese aceite, o sea, vamos a hablar de los aceites que están en orden. Exactamente. Con respecto a lo que hace la mano de obra, ¿cuántas personas más o menos están trabajando de este emprendimiento? Bueno, hay tres trabajando en Club del Eje, y tres personas aquí, conmigo incluidas, ¿no es cierto?, dos chicas y... Bien, ¿y en las épocas de mayor movimiento, dentro del año, tienen un mes tipulado, algún mes que sea en particular? No, no, es que no hace falta, porque nosotros vamos haciendo los stops, ¿no es cierto?, ya, el primer año fue un poquito más difícil, pero cuando ya encontramos cuáles eran las fechas más claves, ¿no es cierto?, y la época del año clave, vamos haciendo stop con aceite, embotellado, ¿no es cierto?, y entonces no tenemos problema. Bien, un clásico que tenemos en nuestras notas como cierre, es que para aquellas personas que se están iniciando en un emprendimiento, que están con ganas de realizar alguna actividad, que por ahí no se animan todavía a dar el puntapié inicial, ¿cuál sería el consejo que les daría para esas personas que se están por iniciar en algún emprendimiento? Bueno, no, no, el consejo para iniciarse en cualquier tipo de emprendimiento, háganos siempre, traten de ponerle toda la fuerza posible, porque siempre se puede, no hay nada imposible. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay que fijarse, ¿no es cierto?, cuál es el tipo de emprendimiento que uno va a iniciar, porque a nosotros, lo digo porque a nosotros nos ha pasado, cuando nosotros iniciamos en esto del aceite de oliva, el precio era uno, y ahora el precio está muy, muy por debajo, o sea, las economías regionales están tiradas prácticamente por el suelo, hay gente que si no le da un valor agregado a su producto, es muy, muy, muy imposible cosechar aceituna o lo que sea, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Bueno, y para finalizar, bueno, la invitación a la gente que quiera llegarse por aquí, no solamente a la local de venta, sino que tiene la posibilidad también de ver cómo es la planta de motelizado, ¿no? Sí, sí, por supuesto, a toda la gente que quiera pasar por acá, le vamos a hacer degustar cada uno de los productos, para que, bueno, sepan cuál es el que más le agrada su paladar, tenemos para visitar la planta de basado, como bien lo dijiste, ¿no es cierto?, estamos haciendo un pequeño parquecito, así, con algunas plantas de olivo, para que la gente que no conoce cómo es bien la planta de olivo, cómo da su fruto, para que las lo vean, ¿no es cierto?, y también pasamos un video, donde en el video está desde la recolección de la aceitura hasta la finalización de la botella de basado. Bien, así que la invitación queda abierta para aquí a los que quieran. Queda abierta para todo el público. Muy bien. Rubén, muchísimas gracias por estos minutos, ¿sí? No, al contrario, el gusto es mío, gracias a vos y a toda la teleobieta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Verbena La Verbena, Casa de Vinos y Placeres Gourmet, los espera en Avenida 9 de Septiembre 136, Río Tercero, Telefono 03571-412-200. La Verbena Enfocar SRL, apostamos a la innovación permanente para acercarte las últimas tecnologías en cartelería, 3D y gráfica vehicular con mayor garantía comprobada. Diferenciate, visita nuestra website www.enfocarsrl.com.ar Y regresamos de nuestra pausa comercial para seguir dándole el lugar que se merece a este espacio que hemos creado y que ya está cumpliendo un año en estos días a través de las señales de ese visión calamuchita para todo el valle azul de los grandes lagos y región y además también en canal local para la ciudad de Río Tercero. Vamos a conocer un poquito con respecto a un negocio que está en plena expansión, al menos en la provincia de Córdoba. Si bien en muchos lugares del mundo, incluido en muchas provincias de la República Argentina, existen propuestas de food trucks que son los camiones adaptados para la comercialización de productos alimenticios, Córdoba ha creado desde hace poquito tiempo lo que es la Asociación Cordobesa de Food Trucks donde se han aglomerado, aglutinado, reunido diferentes propuestas gastronómicas y que han creado una serie de eventos que son festivales donde van recorriendo la provincia de Córdoba y también provincias limítrofes para mostrar su gastronomía y obviamente también para generar un espacio diferente y entretenido también para la gente para comer y degustar los productos que ellos ofrecen pero además también con espectáculos y movidas de ese tipo. Tres de los emprendedores que forman parte de la Asociación Cordobesa de Food Trucks estuvieron dialogando con nosotros y vamos a conocer sus testimonios y un poquito con respecto a lo que ofrecen. Ah, y si tenés ganas de tener tu propio food truck, te vamos a comentar, prestar atención a la nota, eh, te vamos a contar cómo podés hacerlo en Córdoba sin tener que recurrir a Buenos Aires para la construcción. Aquí va la nota de Food Trucks en puntovis. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Un poquito, ¿cómo es trabajar en un Food Truck y en un evento como este? La verdad que bueno, ya llevamos un año y medio aproximadamente con esta modalidad Nos unimos a todos los festivales a donde nos invitan Y bueno, llegamos a nuestra gastronomía a donde nos pidan En este caso trajimos dos variedades de hamburguesas La Black, está acompañada con cebolla, cocina de vino tinto, queso cheddar y panceta Y el pan negro, el emblemático pan negro Y la otra es la Misa América, tomate, lechuga, queso cheddar y la hamburguesa obviamente Bien, ¿cómo es esto de reunirse con otros colegas, digamos, del rubro gastronómico Que también trabajan en FoodTrack y compartir este tipo de eventos? La verdad que es muy entretenido, se ha formado un lindo grupo Ya somos aproximadamente 18, 20 FoodTrack Que vamos girando por todo Córdoba, incluso afuera de Córdoba Bien La verdad que bueno, somos como una gran familia Bien, con respecto a esto, hoy en día, si alguien quiere iniciarse en la actividad ¿Es muy costoso construir un FoodTrack? Y hoy tenés que contar para un carro equipado con unos 400, 600 mil pesos Y así un camión carrozado entre 700 y un millón y medio Bien, ¿y hoy en día se puede hacer en Córdoba o hay que recorrer a Buenos Aires? Se puede, se puede, ya hay fábricas locales No te tenés que ir a Buenos Aires a construir, obviamente Perfecto La gente que quiere contactarse con ustedes, ¿cómo puede hacer? A través del Facebook, Black Pan, búsquenlo Todas las redes sociales, Instagram, de todos lados está Black Pan Perfecto Juan, muchísimas gracias por esta nota Y bueno, te dejo seguir trabajando Muchísimas gracias 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 Compartiendo lo que es este festival de FoodTracks aquí en Santa Rosa de Canamuchita Cuéntanos un poquito, ¿cómo es trabajar en un FoodTrack? Bueno, te cuento, nosotros arrancamos hace aproximadamente un año Empezamos en el festival de Mionca que se realizó en Alta Gracia Empezamos con la CAP de FoodTrack Y bueno, hoy somos alrededor de 30 FoodTracks, los que estamos en Córdoba Todos nucleados por la Asociación Cordobesa de FoodTracks Vamos a distintos lugares, hemos ido a Río Segundo, Laguna Larga, Vendió Laza Ahora estamos acá en Santa Rosa También fuimos a la Granja, a los Reartes La verdad que está muy bueno Ahora empezando de a poco a trabajar en Córdoba En lo que son las Ferias Francas y Ferias Gastronómicas Así que la actividad está buena y el público, como verás Se va acompañando Es una alternativa distinta para la gente que quiere venir a comer A escuchar música, a ver un show Y como verás, el ambiente hoy es muy muy familiar Así que está muy bueno ¿Es muy costoso adaptar un vehículo para que se transforme en un foodtrack hoy en día? No, en realidad todo depende de los materiales con los que quieras trabajar Podés hacerlo con una casita rodante Lo ideal es siempre buscar que sea adaptable Te lo puedas adaptar para llevarlo y traerlo Por ahí las casitas rodantes están hechas para vivir Está bueno empezarlo de cero Y hacerlo justamente para que lo puedas llevar, trasladar, equiparlo Porque necesitas ponerle, a los que cocinan por ejemplo Tienen aceite, freidora, plancha, entonces es muy pesado Pero los precios varían Acá en Córdoba de a poco se están empezando a construir Lo cual está bueno porque se abrió un campo de trabajo nuevo Entonces hace un año cuando nosotros empezamos No teníamos donde ir acá en Córdoba a hacer un foodtrack Fue en Buenos Aires Era lo más conocido y por ahí lo más seguro o bueno Hoy en Córdoba ya tenemos varios lugares que te pueden hacer un foodtrack O te pueden acondicionar un vehículo Bien, la gente que quiera contactarse con ustedes, que los quiera encontrar Saber más de ustedes Perfecto ¿A dónde los pueden contactar? Bueno, nos pueden contactar por Facebook En Asociación Cordobesa de Foodtracks, a Corp Ahí nos pueden mandar un mensaje para formar parte Está bueno, la actividad está muy buena Y me parece que el público se prende Así que todas las propuestas originales que vengan a sumar Están todas muy bien recibidas Muy bien, Marcelo Milano, muchas gracias No, gracias a vos ¡Gracias! 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 La verbena Casa de Vinos Y Placeres Gourmet Los espera en Avenida 9 de Septiembre 136 Río Tercero Teléfono 03571 412 200 Laverbenavinos.com.ar Enfocar SRL Apostamos a la innovación permanente Para acercarte las últimas tecnologías en cartelería, 3D y gráfica vehicular Con mayor garantía comprobada Diferenciate Visita nuestra website www.enfocarsrl.com.ar Y después de cumplir una vez más con nuestros anunciantes Ya le vamos poniendo los puntos suspensivos No me gusta decir puntos finales Sino puntos suspensivos A nuestro programa del día de la fecha ¿Por qué? Porque solamente nos vamos a despedir de ustedes por tan solo 7 días Porque nos vamos a reencontrar seguramente la próxima semana Aquí a través de estas dos señales televisivas Por donde podés ver nuestro programa Además, te invito como siempre a que nos sigas a través de nuestro canal de YouTube Que es PuntoVizTV Allí lo tenés en el zócalo de la pantalla Para que puedas ver en reiteradas oportunidades cada uno de nuestros programas Las veces que quieras Y poder compartirlo también con amigos, con familiares Con otros emprendedores Y por supuesto la posibilidad de seguir haciendo crecer esta comunidad de emprendedores en nuestra región Mi nombre es Esteban Lanzetti Muchas gracias por habernos elegido Recordá que tenés varias repeticiones durante la semana también Para vernos en los dos canales televisivos también Así que bueno, la invitación está hecha En 7 días nos reencontramos Chau, buena semana y hasta la próxima ¡Gracias!